hola un saludo a todos en esta ocasión les traigo una curiosidad para algunos de ustedes que puede ser que estén interesados en conocer y es que les voy a mostrar algo que he hecho hace poco porque yo edito los vídeos un poco es decir simplemente les pongo un logo un título y uno de los vídeos cuando tengo más de uno más de un clip lo que hago es que los uno y hago un fade in es decir que entra despacio no es un corte en seco sino que hay un difuminado y entra el vídeo y lo mismo con el audio y pongo algo de música de fondo eso es sencillo pero consume tiempo ok entonces lo que decidí es automatizarlo un poco utilizando python ya que hay una librería python que nos permite editar vídeo digamos con un script puedo editarlo cortar hacer lo que hacía yo a mano y he dicho bueno por qué no entonces les voy a mostrar un poco lo que es y cómo funciona bueno básicamente tengo dos carpetas una donde pongo la música de fondo que el programa va a decidir al azar que música poner ok yo le digo el volumen que quiero que tenga y en los clips pongo los clips componiendo 1 2 3 le puedo poner otro nombre pero bueno yo le apuesto 1 2 3 para saber el orden y así pues utiliza uno el otro etcétera en el primero tengo esto simplemente una prueba para que ustedes vean que hay que dura 10 unos 10 segundos más o menos un poquito más creo bueno y en el segundo puesto un vídeo que ya que ya ha utilizado en otro vídeo tutorial anterior bueno les voy a mostrar lo que hace que como poner no tiene título no tiene el logo ni nadie y están separados y luego aquí tengo el logo entonces el código es básicamente éste como pueden ver pues es un código de país yo lo que hago primero es simplemente cargar los clips que ahora mismo esto se puede hacer mejor no lo tengo automatizado esta parte de cargar sino que yo voy añadiendo tantos clips como tenga y le pongo el nombre que tiene ok 2 3 4 porque y luego lo añado aquí podría hacerlo pues un poco más automático que busque él en la carpeta y demás y que los ordene por número pero bueno no me quise complicar porque no sé si esto va a ser definitivo o no en cualquier caso este es el código en sí elige aquí poder determinar el tiempo de fade in y fade out es decir el tiempo de la transición entre un vídeo y otro de tanto en el audio como en el como en el vídeo luego la fuente que quiero elegir para el título que él comprueba si está instalada o no en el ordenador en el pc si no está instalada me dice que no está instalada y demás y cual los frames por segundo que quiero y el codec el tipo de codec que quiero y luego aquí el título que quiero ponerle en este caso le he puesto prueba script para que ustedes lo vean luego una vez que se unen que yo cargo los dos vídeos y los corto puedo elegir el inicio y el final que quiero que tengan así yo puedo cortarlos directamente simplemente simplemente viendo el vídeo y apuntando donde quiero cortarlo y luego los concaeno si los pongo uno detrás del otro los uno y compruebo la longitud del vídeo no es que se comprueba la longitud del vídeo simplemente voy cargando de este de esta lista de canciones que son las canciones que tengo en esta carpeta tantas canciones como sea necesario para para llenar digamos el vídeo entero si el vídeo tiene por ejemplo seis minutos y cada canción dura dos minutos pues necesito cargar tres canciones si fuera por ejemplo el vídeo de siete minutos pues cargaría cuatro canciones y la última la cortaría a la mitad ok para que sea una idea él lo ajusta a la duración del clip automáticamente luego una vez que tengo la música y tal pues le añado la música de fondo le pongo al audio mío digamos al del vídeo en el que yo estoy hablando a 1.2 es decir a 120% y el de de fondo a 8% que es una música muy de fondo luego creo el título le pongo el título con con un efecto de carga que es decir el efecto ese que se ve de izquierda de derecha a izquierda que entra el título sin embargo esto se puede morar bastante me gustaría poner una máscara y hacerlo un poco más bonito porque ahora mismo es una caja cuadrada y ya está y luego por último le añado el logo porque la parte inferior derecha right bottom y el tamaño con margen y demás ya por último por género el vídeo entonces si yo voy a descomentar esto voy a comentar este esto es lo mismo lo único que de esta manera es me genera un vídeo de 10 segundos voy a poner 20 ok lo guardo y ahora ya lo ejecuto bison 3 y pongo aquí entonces si se fijan ha cargado el título ha hecho tal me ha dicho qué canciones va a usar en esta canción en este caso usar estos dos archivos ok me dice la duración total en segundos de la música que he cargado son 200 485 es decir la suma estas dos canciones son 485 segundos pero el vídeo sólo dura 281 entonces lo que ha hecho es lo corta bueno en realidad va a durar 20 segundos porque le he puesto al final 20 segundos y bueno ya lo ha hecho esos 20 segundos ha tardado en casi 10 segundos en hacerlo entonces si se fijan aquí aparece lo de test si le doy no sé si se logra escuchar de fondo pero bueno tiene la música de fondo sale ya tiene el título y hace la transición como el de como les he dicho como tienen diferente resolución en este caso no ha quedado bien pero bueno yo utilizo todo a full hecha y así no tengo problemas pero bueno si se fijan el logo el título y la transición que la podías haber hecho más larga por ejemplo vamos a hacer una prueba más lo voy a editar en vez de ponerle 0 5 de transición vamos a ponerle 2 que sea muy exagerado yo lo tengo abierto entonces le ponemos 2 por ejemplo no estamos y le pongo 2 segundos y vamos a poner que en vez de 20 euros 30 que lo guardo lo vuelvo a ejecutar si se fijan ahora antes eligió no good right como canciones y zig zag y ahora ha puesto slow burn y zig zag porque lo hace aleatoria él elige 2 aleatoria de manera aleatoria para que ya está ha tardado 16 segundos pero si se fijan el vídeo dura 30 segundos efectivamente y ahora la transición he quitado el sonido la transición si se fijan es mucho más lenta porque así que nada espero que les haya gustado si les gusta lo puedo compartir el script si alguien lo quiere lo puedo compartir en la descripción si alguien me lo pide lo pongo por si lo quieren usar y si creo que mucha gente le interesa a lo mejor pensaría en todo hacerle una interfaz gráfica en donde uno pueda cargar los archivos que quiere poner cargar el logo y demás y que como le demos un botón y no genere ya un vídeo como éste que les he puesto aquí pero bueno es que mucha gente porque eso ya es más trabajo así que nada espero que les haya gustado el monitor ya si les gusta y compartanlo si creen que es interesante para alguien bueno saludos y hasta la próxima